Tengo una amiga que no me quiere decir cuál es su nombre ni cómo la conocí Es un noviazgo sin promesas de cristal, celos ni flores, un misterio sin final Sabes que están llenas la noche y la soledad, llenas de días los que conocen tu nombre Y hay sombras que sabes no pueden pertenecer a nada ni a nadie, ni a objeto ni a hombre Huyo y reniego de la tristeza, caricia perfecta de la muerte He decidido tentar a la suerte y dormir con el hada de los ojos verdes Sabe cuando quedarse cerca y cuando no, cuando dejarme solo sin pedir perdón Solo quiero echarme y escuchar su voz, en mi cabeza palpita su corazón Sabes que están llenas la noche y la soledad, llenas de diablos que conocen tu nombre Y hay sombras que sabes no pueden pertenecer a nada ni a nadie, ni a objeto ni a hombre Huyo y reniego de la tristeza, caricia perfecta de la muerte He decidido tentar a la suerte y dormir con el hada de los ojos verdes Tengo una amiga que no me quiere decir cuál es su nombre ni cómo la conocí Es un noviazgo sin promesas de cristal, celos ni flores, un misterio sin final Sabe cuando quedarse cerca y cuando no, cuando dejarme solo sin pedir perdón Solo quiero echarme y escuchar su voz, en mi cabeza palpita su corazón Sabes que están llenas la noche y la soledad, llenas de diablos que conocen tu nombre Y hay sombras que sabes no pueden pertenecer a nada ni a nadie, ni a objeto ni a hombre Sabes que están llenas la noche y la soledad, llenas de diablos que conocen tu nombre Y hay sombras que sabes no pueden pertenecer a nada ni a nadie, ni a objeto ni a hombre ¡No, no, 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 no Gracias por ver el video.